¿Qué es el estudio de la maestra orientadora? La MOI, la maestra orientadora, a través de dibujos, expresiones atentas a la edad del niño, a priori se puede llegar a establecer que estaría sufriendo una situación de abuso. Hablamos ayer, como te decía, con los papás del jardín de cuatro turnos tarde y en el momento de la reunión, dentro del ámbito de la escuela, otros papás manifiestan, yo formalmente tomo ahí contacto con los otros padres, de que sus hijos expresaban lo mismo que el niño inicialmente que te decía hoy. Bueno, a raíz de eso los papás han hecho otras denuncias, ya hay otras denuncias, aproximadamente una docena, y ya la fiscal en breve, yo creo, considero, creo, por lo que hemos hablado con ella, que va a disponer medidas de prueba para que esto se investigue. ¿Y ustedes, como parte de la escuela, va a tomar también acción? Sí, por supuesto. Hemos hecho dos cuestiones, lo más rápido o preventivas, digamos que una es separar al personal afectado, que básicamente es lo que menciona a los papás, por dicho, de sus hijos. ¿Cuántos docentes? Son dos docentes, que es la maestra, básicamente, que está con los niños, o estaba el profesor de educación física y una persona auxiliar que sería maestranza. En principio serían exhibiciones obscenas y algunos juegos inapropiados, obviamente, que de acuerdo a lo que he podido charlar con los padres. Nosotros, obviamente, de las instituciones, algo que también nos sorprende, para mal, porque teníamos la situación de este niño, que obviamente se trató, se busca la forma de que esto se, obviamente, cese, que se investigue, pero ayer a la tarde nos enteramos, porque los papás también nos expresan recién, en ese momento en la reunión tomamos conocimiento, de que hay otros niños en la misma situación. Entonces la situación cambia, ¿no? De acuerdo a la entidad, a la cantidad de los niños y, bueno, y sobre todo a la gravedad institucional y social que tienen estos temas, ¿no? No hay antecedentes, no hay experiencias de este tipo anteriores. Obviamente en la escuela, en 25 años que tiene la institución aproximadamente, es la primera vez que pasa. Obviamente que al momento de seleccionar tanto el personal docente como no docente, se tienen en cuenta todas estas cuestiones. Pero bueno, estamos sorprendidos para mal, congojados y, bueno, y obviamente lo que quiero dejar claro es que desde la institución y yo como abogado, como papá también, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se sepa la verdad, sin tolerar, encubrir ni consentir esto, porque es aberrante, básicamente, en el caso que se demostrara que es así. Gracias por ver el video.